Muchas bendiciones, amigas, amigos. El día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Pisis, diciembre 2016. Investidos en la bendición del Espíritu Santo que está drenando hoy sobre nuestra vida. Que sentirán algunas de ustedes el fuego, la palabra de fuego, el Espíritu Santo que drena sobre nosotros aspectos astrológicos. La lana, de alguna manera, aspectos astrológicos para este diciembre. Sol en casa 3, despojarse de todo para mostrar el verdadero brillo. Sol sextil, Marte, viajar por tren puede representar un gran deleite. Mercurio en casa 3, lazos que se rompen pero que al extender la mano se sostienen. Ahora sí, vamos con los amigos y las amigas de Pisis. Marte en Pisis, ¿qué te traen Pisis? Marte en Pisis. Te viene a hablar Pisis, el alumno de copa, las de copa. Las rupturas de la vida no son para que tú caigas, sino para que aproveches tu gran visión personal y así puedas extender tu mano amiga a otros. Tú no en Pisis, los círculos y laberintos de la vida te pueden conducir al encuentro contigo mismo, pero también tu gran capacidad basada en la perseverancia te puede conllevar a trascender mucho más allá de lo que imaginas. Para así lograr compartir con otros que en medio de su evolución personal te pueden apoyar Pisis. Los certifica Pisis, la carta de la fuerza amiga amigo de Pisis. Ahora sí, vamos a hablar el mensaje que les traía hoy, el flujo. ¿Qué es el flujo? Un mensaje que viene, cita textual, de la enciclopedia Wikipedia. El flujo es el proceso de ascenso lento y continuo de las aguas marinas debido al incremento progresivo de la atracción lunar o solar o de ambas atracciones, en el caso de la luna nueva y de luna llena. Bueno, aquí amigas y amigos nos vuelve a hacer referencia, se puede interpretar, fin de la cita, se puede interpretar que definitivamente la atracción de la luna nueva o la luna llena puede tener una influencia en el flujo que se traduce en el ascenso lento y continuo de las aguas marinas. Sobre todo los amigos y las amigas que han sido surfistas pueden saber y conocen lo que tienen experiencia en esta área, en el surfing. Saben que muchas veces están en una zona de práctica de surfing a orillas cerca de la playa, cerca de la orilla de la playa y de alguna manera repentinamente han habido historias de surfistas que dicen que la marea como que hay un flujo interno que los comienza como a llevar hacia el centro del mar, mar adentro. Y entonces bueno, hay ciertas, se puede hablar de ciertas mareas que tienen influencia sobre todo en las personas que practican surfing, las personas que practican deportes de playa, ojo con eso. Que se dice que inclusive les ha costado regresar porque ese flujo de agua interno inesperado los ha hecho trasladarse, se dice que inclusive kilómetros adentro, mar adentro. Bueno, amigas, amigas, en la época de la transmodernidad, hoy en día los surfistas con su práctica de surfing lo viven, estos procesos de cambios en la marea, los que practican kayak, bote, lo han vivido, lo han experimentado. En el proceso, en el proceso, en este ámbito de la transmodernidad, no hay duda, sin duda alguna que muchas, creo que el mensaje final debe ser el llamado al ambientalismo, a la conservación. Muchas personas de alguna forma se han visto en unas condiciones que han encontrado la naturaleza contaminada, también es un llamado en este momento a cuidar nuestras playas, a cuidar las playas. Para sí, amigas, amigos, al cuidar las playas, poder cada día entonces continuar nuestras vidas, como el llamado que hicieron los Hopis, a cuidar la naturaleza, a mantener las aguas limpias. Amigas, amigos, este fue un mensaje muy importante que quería compartir con ustedes, Horóscopo Pisces, diciembre de 2016, y el mensaje, el flujo, el flujo de las mareas. Antes de despedirme, quiero dar el mensaje del maestro Buda para las naciones del mundo. El maestro Buda, el día de hoy, trae su corazón iluminado en luz para nuestras vidas, para que nuestra mente se ilumine en luz y nuestro corazón también se ilumine en luz. También llega el mensaje bendecido de la Madre Celestial. La Madre Celestial hoy llega con su caridad, con su mano bendecida extendida a nosotros para que sintamos la caridad en nuestra vida. Recuerden, amigas, amigos, hoy compartiendo con ustedes palabras de fuego, investidos del llamado del Espíritu Santo. Este fue Horóscopo Enrique, estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.